Amigos, estoy aquí con otro video de Cars y hoy les voy a mostrar a este auto que encontré hoy en Bodegorera que es mate con un globito que viene en paquete feo otra vez en la parte de atrás lo vemos a el gris y bueno pues, lo voy a abrir aquí está mate y aquí está el globito aquí está mate está muy padre el globito se puede poner y también se puede quitar está muy padre este bueno, gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta la próxima